Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de un fragmento de las reliquias de la muerte que involucra a Draco Malfoy y Harry Potter. Específicamente, vamos a hablar del momento en que Draco Malfoy no reconoce a Harry Potter en presencia de su padre y otros mortífagos. Lo que quiero explorar es, ¿por qué? ¿Será que simplemente no pudo identificarlo? ¿Fue para cuidarse la espalda a él mismo? ¿O fue un intento para redimirse? Veamos. Todo comienza en el capítulo 23 de las Reliquias de la Muerte, la mansión Malfoy, donde hay algo de confusión sobre la identidad de Harry. Harry. Veamos a quiénes tenemos aquí, dijo la voz de Greyback, y a Harry lo giraron hasta quedar boca arriba. El rayo de luz de una varita cayó en su cara y Greyback se rió. Necesitaré cerveza de mantequilla para pasarme a este. ¿Qué te pasó, Feo? Harry no respondió de inmediato. Dije, repitió Greyback. Harry recibió un golpe en el diafragma que lo hizo doblarse de dolor. ¿Qué te pasó? ¡Picado! Dijo Harry. ¡Me picaron! Sí, eso parece, dijo una segunda voz. ¿Cómo te llamas? Dijo Greyback. Dudley, dijo Harry. ¿Y tu nombre? Yo, Vernon. Vernon Dudley. ¿Y por qué Harry estaba irreconocible? Justo antes de ser capturados, Hermione, lista como siempre, pudo lanzarle un embrujo punzante al rostro de Harry. La inflamación resultante desfiguró su rostro al punto de que ya no era reconocible. Sin embargo, a pesar de la rápida reacción de Hermione para dejarlo irreconocible, algunas cosas aún podían identificarlo, como su cicatriz y sus anteojos. ¿Qué es eso que tienes en la frente, Vernon? Preguntó suavemente. Su aliento nauseabundo en la nariz de Harry cuando presionó un asqueroso dedo contra la tensa cicatriz. ¡No lo toques! Gritó Harry. No pudo evitarlo. Pensó que podría vomitar por el dolor que le causaba. Creí que llevabas gafas, Potter. Susurró Greyback. ¡Encontré gafas! Gritó uno de los carroñeros que merodeaba de fondo. Había gafas en la tienda, Greyback. Espera. Y segundos después, las gafas de Harry habían sido colocadas de vuelta en su cara. Los saqueadores ahora se estaban acercando, tratando de verlo. Es él, raspo Greyback. Hemos atrapado a Potter. Pero si bien los carroñeros estaban seguros de haber encontrado a Harry, la tarea de reconocerlo antes de llamar al señor tenebroso era responsabilidad de Draco, ya que él lo conocía mejor. —Dicen que tienen a Potter —dijo la fría voz de Narcisa. —Draco, ven aquí. —¿Bien, Draco? —dijo Lucius Malfoy. —¿Lo es? ¿Es Harry Potter? —No puedo, no puedo estar seguro —dijo Draco. Estaba manteniendo la distancia con Greyback y parecía tan asustado de mirar a Harry como Harry lo estaba de mirarlo. —Pero míralo con cuidado. ¡Míralo de cerca! Harry nunca había escuchado a Lucius Malfoy tan emocionado. —Hay algo ahí —susurró. —Podría ser la cicatriz estirada. —Draco, ven aquí. Mira bien. —¿Qué crees? Harry veía el rostro de Draco tan cerca junto al de su padre. Se parecían mucho, con la excepción de que su padre estaba a su lado emocionado mientras que Draco estaba lleno de desgana, incluso miedo. —No lo sé —dijo, y se alejó hacia la chimenea desde la que su madre estaba observando. En este momento, Draco pudo cambiar el destino del mundo mágico para siempre. Pudo haber redimido su apellido, traído honor a ojos de Voldemort, de vuelta a su padre, y haber sido una estrella con los mortífagos y asegurar el ascenso de Voldemort al poder. —¿Qué pasó? Tengo algunas respuestas diferentes acerca de las razones de esto. La primera posibilidad que quiero que revisemos es, según yo, la menos probable. La falta de acción de Draco se debió a su propio deseo por cuidarse la espalda. Si bien esto no es muy probable, siempre existe la posibilidad de que Draco Malfoy no estuviera 100% seguro de que este muchacho desfigurado que tenía al frente fuera Harry Potter. En este caso, la incapacidad de Draco para identificarlo hubiera venido de su miedo a equivocarse. Si Draco hubiera confirmado que este era Harry, y luego llamaban a Voldemort y descubrían que no lo era, todo pudo haber empeorado para él y su familia. En los libros, incluso Harry admite que no se hubiera reconocido él mismo. Harry estaba viendo un espejo sobre la chimenea, un enorme objeto dorado en un marco intrincado y con volutas. A través de las ranuras de sus ojos, vio su propio reflejo por primera vez desde que dejaron Grimald Place. Su cara estaba enorme, brillante y rosa, todas sus facciones distorsionadas por la maldición de Hermione. El cabello negro le llegaba a los hombros y había una sombra oscura en su mandíbula. Si no supiese que estaba ahí parado, se habría preguntado quién llevaba sus gafas. Decidió no hablar, porque su voz seguramente lo delataría. Aún así, evitó mantener contacto visual con Draco cuando este se acercó. ¿Creo que fue esta la razón por la que Draco no dijo nada? Probablemente no. La siguiente posibilidad es que Draco, a pesar de seguir las ideologías de los mortífagos, simplemente no quería poner a sus conocidos de la infancia en riesgo. Draco sabía que, si entregaba a Harry, sería el fin para Harry, Ron y Hermione. Si bien Draco odiaba a estos tres, o al menos sus acciones anteriores nos llevaron a creer que ese era el caso, no quería ser la causa de sus muertes. ¿Quería gloria para la familia? Sí. ¿Quería que gobernaran los mortífagos? Quizá, pero no a costa de las vidas de sus excompañeros de clase. La siguiente y la más probable razón que quiero mencionar es que Draco quizá ya no sigue las ideologías de los mortífagos. Puede que haya sido alguien tipo… Perro que ladra no muerde. Los eventos del misterio del príncipe le pasaron factura a Draco, y el niño permanentemente burlón que siempre explotaba con una especie de falsa confianza, se había convertido en un manojo de nervios después de recibir la tarea de matar al director de su escuela. Si bien comenzamos a presenciar su caída después de que recibió la tarea cerca del inicio, no fue hasta el final del libro, cuando murió Dumbledore, que vimos a Draco reducido a alguien que no reconocemos. Ver la muerte, a Dumbledore ser abatido en la cima de la torre de astronomía, y a Charity Burbage torturada y asesinada en su casa, habían llevado a Draco a reconocer su propia ignorancia. También debemos recordar que fue Draco quien puso todo en movimiento al permitir que los mortífagos entraran a Hogwarts a través del armario evanescente. Es probable que Draco se sintiera responsable de la muerte de Dumbledore, odiara esa sensación y quisiera evitar tener más sangre en sus manos. Draco, quien había lanzado horribles insultos durante básicamente toda su infancia, simplemente estaba repitiendo la voz de su padre. Draco no odiaba a los hijos de muggles o traidores de sangre, simplemente era ignorante y demasiado joven e ingenuo como para pensar algo diferente. Después de ver la muerte por primera vez, Draco reconoció que había una diferencia entre lanzar insultos y condenar a sus viejos compañeros a una larga, dolorosa y publicitada muerte. Además, es posible que Draco simplemente comenzara a pensar cómo sería el futuro bajo el reinado de Voldemort. Unos años antes, Draco no sentía nada por el mundo, pero ahora estaba torturando mortífagos para Voldemort, observando a sus profesores ser asesinados y a su padre, a quien tanto admiraba ser reducido a nada y maltratado por el hombre que iba a dominar el mundo mágico. Ya no era un juego, y la marca tenebrosa en su brazo le recordaba a cada momento que estaba despierto en esta pesadilla que era su vida. Reconocer a Harry hubiera eliminado la única oportunidad de que todo volviera a la normalidad. Otra cosa que vale la pena decir es que Draco dijo no lo sé en lugar de no. ¿Qué significa esto? En mi opinión, Draco no niega que esta figura sea Harry porque eso representa que no le desea el mal a su compañero de escuela. Su falta de decisión simplemente es producto de que su mente reflexionaba sobre el camino que había tomado y el que debía tomar. A pesar de saber lo que debía hacer, no podía manifestarlo verbalmente y por eso simplemente dijo, no lo sé. La última pregunta que debe responderse sobre este tema es ¿por qué el padre de Draco, Lucius Malfoy, no pudo reconocer a Harry? Lucius lo había visto en varias ocasiones y sabía con quién pasaba el tiempo Harry. En la cámara secreta le menciona a Hermione que Draco le había contado todo sobre ella y hasta habla sobre el cabello rojo de Ron Weasley. No es como que la cicatriz de Harry fuera un secreto. Lucius hasta habló de ella antes en la serie. Dijo, perdóname, tu cicatriz es leyenda. ¿Qué pasa aquí? La cosa es que quizás sí lo reconoció, pero si no estaba totalmente seguro, llamar a Voldemort no era buena idea, especialmente si resultaba no ser Harry. Lucius ya tenía una mala reputación con Voldemort y desperdiciar su tiempo hubiera sido muy malo para él y su familia. Necesitaban estar totalmente seguros de que este era Harry y Draco era el único que podía señalarlo. Sin embargo, como sabemos, eso no pasó. Y eso es todo por este video. ¿Se habían preguntado sobre la indecisión de Draco? ¿Le dimos al clavo o se nos fue algo? Escríbanlo en los comentarios. Si les gusta el contenido, ayuda muchísimo que den un like al video y se suscriban al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.